Choran por si fue, que un día son mi fe llora Choran por si fue, que un día son mi fe llora Cuando estará, alembrá de amor, que un día ya no se ve cuida Cuando estará, alembrá de amor, que un día ya no se ve cuida Choran por si fue, que un día son mi fe llora Choran por si fue, que un día son mi fe llora Cuando estará, alembrá de amor, que un día ya no se ve cuida Cuando estará, alembrá de amor, que un día ya no se ve cuida Choran por si fue, que un día son mi fe llora Choran por si fue, que un día son mi fe llora Cuando estará, alembrá de amor, que un día ya no se ve cuida Cuando estará, alembrá de amor, que un día ya no se ve cuida Slowed Music Choran por si fue, que un día son mi fe llora Choran por si fue, que un día son mi fe llora Cuando estará, alembrá de amor, que un día ya no se ve cuida Cuando estará, alembrá de amor, que un día ya no se ve cuida Choran por si fue, que un día ya no se ve cuida Choran por si fue, que un día son mi fe llora Cuando estará para entrar mi amor Que un día ya nasó en cuida Cuando estará para entrar mi amor Que un día ya nasó en cuida Lloramos y fue y que un día son mi fe llorar Lloramos y fue y que un día son mi fe llorar Cuando estará para entrar mi amor Que un día ya nasó en cuida Cuando estará para entrar mi amor Que un día ya nasó en cuida Lloramos y fue y que un día ya nasó en cuida Lloramos y fue y que un día ya nasó en cuida